Hola chicos, y hoy como verán estamos yendo a Villa Turumba Sí, y justo a mitad de acá están devorándose las papas Acá están de picnic atrás Venimos de Anfune y les pide más un video junto a Anfune Que va a ser seguramente anterior, por acá lo pueden ver Muy bueno estuvo y seguramente vamos a ver algo parecido acá en Villa Turumba No sé, estamos yendo ahora mismo al pueblo más antiguo de Córdoba Aparentemente por los titulares que se le puede dar al pueblo Pero sí es uno de los más antiguos del país y de la provincia de Córdoba Y llegamos ahora estamos detrás de la iglesia que es la iglesia principal o al menos porque es muy bueno Es muy grande y apenas entran, bueno, izquierda se lo van a encontrar Creo que hay una plaza también, así que bueno, vamos a ir a estudiar Porque hay un paseo de artesanos que ahora no está abierto Pero vemos que, bueno, si quieren venir a visitar el pueblo probablemente se encuentren con eso Seguro de noche habrá Sí, hay música y hay unas señores que venimos así Le dijo buen nombre y no le dijo a ella, así que vamos a ir a ver qué hay No, pero vos por lo alto digo Vamos a descansar acá ¿Lista? Está grabando ¡H retired, cárCA! ¡Ah! ¡Ajá! Bueno, acabamos de entrar a la iglesia, que es toda esta estructura, pero la que más nos llama la atención y la que creo que muchos vienen a ver es la estructura de la antigua iglesia, que es la primera, quedan solamente las ruinas, pero aun así es muy lindo venir a verlas, así que para aquellos que pasen por acá y vengan a visitarla en la iglesia principal, no se pueden perder de esto de acá, que es justo en medio del sol, pero hoy les voy a mostrar bien, es muy lindo, sí. Vamos a entrar a ver las ruinas por dentro, algo que me hace acordar mucho de esta parte es, bueno, yo fui con el colegio a las ruinas Antonio Ignacio, así que es muy para decir. Las disparesó un poquito bajando el techo, quedaba antes. Sí, imagínense que acá había un poco de suelo, un poco más alto, como a esta altura, y yo entré a poco. Y un poquito más hacia adentro, adentrándonos ya lo que vendría a ser como el patio de la iglesia o... Sí, creo que es esa zona. Hay una carreta antigua, muy bonita. Y más al fondo, me parece que es como un museo, creo. Vamos a ver. Habla del Camino Real. Porque toda esta zona fue la parte histórica del Camino Real que he comunicado, digamos, toda la parte central de la ciudad de Córdoba, de Buenos Aires, la que venían las comisiones. Bueno, no sé cómo llaman encomiendas. Bueno, todo lo que subía hasta el Alto Perú, digamos. Bueno, y una vez que ingresamos al museo, tienen varias habitaciones. Una, por ejemplo, que es esta acá, que es la sala de proyección, donde les cuentan un poco sobre la intro, que son más o menos 20 minutos de video. Esta es la sala, ven, y ahí está el proyector, donde les muestro el video. Y seguimos, a ver qué más hay. Después tienen la segunda habitación, que es la sala donde pueden encontrar un poco más de historia. Miren, acá hay libros. ¡Ay, yo quiero! Está muy bueno. Y acá hay un montón de pantallas táctiles, donde pueden buscar la historia de Villacumba. ¡Ay, no veo! Ahí, justo del suelo. Ahí está. ¿Qué horror es histórica? Bueno. ¿Ven? Y pueden ir leyendo un poco sobre la historia de acá. Está muy bueno. Hay un montón de pantallas así, con banquetitas, así que se pueden venir a sentar acá. Y miren qué hermoso como es todo. Está súper lindo. Y después, bueno, hay otra habitación más. Que es esta de acá al lado. Esta, lo que tiene de lindo, es un salón de usos múltiples. Ahora, por ejemplo, hay una muestra de arte. O bueno, creo que estos cuadritos ya estaban acá, digamos. Pero, por ejemplo, allá se hizo un encuentro de pintores hace como un mes aproximadamente. Donde vienen pintores de todas partes de acá de Córdoba. Y, bueno, exponen sus obras. Lo que tiene lindo y curioso este salón, es que conserva una parte de lo que fue en su momento la construcción. Miren qué hermoso, cómo se ve todo. Y, si no me equivoco, esto es adobe. O sea, pared de adobe. Que era lo que más se utilizó en aquella época. Muy lindo está. Miren qué lindo y qué interesante. Se pueden encontrar en este mapa, donde tienen todos los puntos turísticos. Está muy buena, porque ustedes vienen acá, toman como... ¡Maldita sea! ¿Qué quieres? Bueno, hicimos una pausa para merendar. Acá trajimos el mate, una factura. Pero mi hermana compró acá unas pepas artesanales. Ay, para que no se enfoca. Yo estoy esperando que ahora no se vea ahí. Las pepas. A ver. Ah, no son pepas. Ya nos comimos. Sí, hay de todo. Es una mezcla. Son muy buenas. Y está justo el localcito al frente de la iglesia. Así que si quieren venir a probarlas. Es justo ahí. Que también, como dice mamá, es la Casa de Cultura. Y salimos a recorrer las calles de Turumba. La verdad que son muy lindas. Ahora, por ejemplo, estamos caminando sobre una calle empedrada. Que es súper histórica. O sea, es rarísimo. Bella. Pueblo así. Y nos trajimos el mate como buenos uruguayos. Que no somos, pero amo esa cultura. Así que nos salimos a recorrer ahora que está atardeciendo. Y lo lindo de este lugar es que pueden venir, si pueden, por la tarde noche. Porque hay toda una iluminación en el pueblo muy linda. Que ya van a ver si les voy a mostrar. Pero realmente es otra cosa de lo que ven ahora de día de hoy. Y ahora estamos llegando al agosto de Turumba. Que justo pasa por la mitad del pueblo. Es lindo ver, digamos, este pueblo. Todos los colonialos. Trae toda la historia del pueblo. O sea, de ser el primer pueblo seguramente de la provincia de Córdoba. Y uno de los primeros del país. Bueno, se nota. Lo vemos en sus calles. Y lo vemos también en la construcción de las casas. Bueno, en este momento está seco, como podrán ver. Pero me imagino que debe ser muy lindo venir en verano cuando hay agua. Porque, por ejemplo, ahí hay aseadores. Así que pueden venir a hacer picnic. Y es muy lindo. Y aparte hay mucha vegetación. Y es verdad. Creo que allá al fondo es un camping. Sí. Municipal debe ser algo así. Sí, camping. Y de ese lado, cruzando la calle, sigue para allá. Está muy lindo. Es muy lindo salir a caminar por acá. Porque, por ejemplo, estábamos caminando por unas callecitas. Y me tapé, por ejemplo, con esta. Que es todo como un campo gigante lleno de vegetal. O sea, hay muchísimos árboles gigantes. Y miren lo que hay. O sea, es muy lindo. Te da mucha paz venir acá. Miren eso. Está comiendo literalmente el árbol. La cascarita. Sí, sí. La corpita. Se está lavando los dientes de su manera. Mira. Hola. Hola. What the fuck? ¿También se cambia el árbol? No. ¿Quién es? Ay, no. No tenemos azúcar. Hola. Ay, son muy buenos. Eso es lo bueno de venir a estos pueblos que pueden acaricernos animales. Ay, me estoy tirando, te queremos. Agarra. Vaya, mola. ¿Sí? No, no te quieres. ¿Te toca así? Sí. ¿Qué hermoso? Es un re mimoso. Sí. Miren qué lindo. Esto es una de las cosas más bonitas que tiene acá Villa Tulumba. Y es que se prenden todos esos parrullitos que ven en la calle. Imagínense ahora cuando empiece a bajar el sol y se vean todas las lucecitas así encima de la calle en Vedrano. Es muy lindo, la verdad. Que más que todo eso es lo que nos llamó para venir a conocerlo. Así que nada, estamos emocionados por ver ahora todas las calles iluminadas. Sí, justo tal tarde. Pero deciendo ahora se puede ver allá atrás empieza a bajar de a poco el sol y se empiezan a prender estas parrullas que van a iluminar todo la calle. Y es lindo también las casas. Hay casas puntuales que por ahí tienen una placa de personas históricas de acá de Tulumba que han vivido en esa casa o antiguos familiares, digamos, de trozos o conocidas. Vinimos acá a merendar al pan nuestro. La verdad es que se ve muy rico. Así que vamos a tomar unos cafecitos con unos tostadoitos. Para hacer ya con el atardecer de fondo. Gracias. 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 Si les gustó no olviden darle me gusta y compartirlo para que más personas puedan conocer de Villa Tulumba y nos vemos en un próximo video. Adiós.